Disculpa por llamarte otra vez Sé bien que el error fue mío Sé que no te valoré Tú me buscabas pero yo no Me llamabas pero yo no Contestaba y fue un error Y ahora estoy buscando tu amor Buscándote como lo hice ayer No tanto que me perdones Sé muy bien que te fallé Y aún pensándote Quitando tu nombre Ese amor por ti es enorme Yo no te quiero perder Aunque fueron pelea Aquí tú seguías Estaba ciego en ese entonces yo no lo sabía Yo enamoré a otra mientras en mí tú pensabas Yo le decía te quiero mientras tú a mí me llamabas Pero caro paga el precio Mi amor por ti creció Y supe que eras la indicada Luego el cama dio su paso Me hundió en rechazo Ya no había más llamadas Te contaron Que con otra estaba muy feliz Pero no saben que no es así Estoy perdido en busca de ti Escribiendo canciones Soñando contigo Beba contesta mi llamada Ruego que me perdones Que el cielo es testigo De que hablo solo con mi almohada Y sigo Escribiendo canciones Soñando contigo Beba contesta mi llamada Ruego que me perdones Que el cielo es testigo De que hablo solo con mi almohada Recuerda contigo Como lo hice ayer No tanto que me perdones Sé muy bien que te fallé Y aún pensándote Editando tu nombre Ese amor por ti es enorme Yo no te quiero perder Sé que fue un error dañarte Y mi mayor temor es ver que Lo nuestro se terminó por siempre Pongamos la solución antes de Que se convierta en un círculo vicioso Y me la pase delirando Por perder lo más valioso Que me ha pasado Y por mi culpa estoy así Hoy siento que el karma me dice Que no saldré victorioso Que me rinda Que no luche Que ya fui historia en tu vida Pero insisto Porque fui la daga Que causó tu herida Y aunque te escriba mis líneas Y te sientas confundida Sigo solo arrepentido Beba, tú a mí me das vida Y ahora me ves aquí arrepentido Hoy siento que el karma Está pegando bien fuerte Pero sigo insistiendo Aquí buscándote Y quien te la dedica Es el scrap Oye, header La frecuencia En el beat Ser music Buscándote Como lo hice ayer No me toques, me perdones Sé muy bien que te fallé Y aún besándote Editando tu nombre Ese amor por ti es enorme Yo no te quiero perder Ese amor Yo no te quiero perder Pero sigo contestando Y ahora me voy a cambiar Gracias por ver el video